hola mis artesanos bienvenidos al canal los saludo a su amiga maribel gutiérrez el día de hoy es un vídeo muy rapidito donde una de ustedes me pidió tenemos en el canal un vídeo con estos aretes que yo les llamo tommy con gota pero también hacemos otros estos son los que les enseña a hacer que son estos los tommy sencillos y me pidió una de unas de ustedes que se los podía hacer que querían saber exactamente es muy fácil muy sencillo así es que nos vamos a ir rapidito solamente que ahora vamos a hacerlos necesitamos alambre 24 cristal del número 6 vamos a hacerlos en rojo ferrari necesitamos dos argollas de cadena o dos argollas hechas por ustedes y unos ganchos para arete eso es todo lo que lleva miren esta tiene una bola de más una bola ya se la quite ok de hecho voy a verificar que estén bien cerrados aunque no le estorba esto bien ya están estos bien cerraditos son unos ganchos africanos normalitos que vamos a usar esto es todo más nuestras pinzas que podemos estar de corte y nuestras pinzas de de para aplastar las nuestras pinzas planas ok bien si se pueden dar cuenta es muy sencillo en la primera es uno en la segunda son cinco y en la tercera son 11 esto cambia a veces casi nunca pero cambia en ocasiones y en vez de ser 17 cristales por por arete cambia un poquito porque el cristal viene mucho más grande mucho más chico pero vamos a ver ahorita igual también pueden no no desperdiciar ustedes alambre tan sencillo como que nada más lo hacen directo de su alambre miren voy a poner mi regla y voy a medir por ejemplo yo aquí son 20 40 50 centímetros bueno 60 vamos a poner 60 y aquí voy a hacer un doblez con este doblez yo voy a a saber que ahí llegan 60 centímetros y ustedes también para que me digan si se me olvida voy a poner un gancho para que no se me baile mucho y vamos a meterlos podemos meter los este cristales desde antes entonces aquí tenemos a ver 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 18 20 22 24 26 28 31 y necesitamos 34 para nuestros dos aretes 17 para cada uno entonces ahí están nuestros 34 retiramos nuestros nuestro de más no aquí tenemos nuestro alambre recuerda entonces vamos a agarrar nuestra argolla miren ya tienen su café déjenme tomar está bien rico estuvo lloviendo y agrada aquí está miren yo nada más lo único que hice es darle dos voy a darle la tercera vueltecita para que no me quede que no me quede ahí está listo y así utilizo todo el alambre y después de esto voy a miren voy a subir un cristal entonces este va a ser mi lado derecho yo agarro el cristal y me voy hacia atrás exactamente miren ahí y voy a salir del otro lado ahí está y voy a girar y voy a volver a pasar ahí está ahora voy a subir 5 se acuerdan que en el siguiente y voy a acomodar con mis dedos voy a ir acomodando ahí están los voy a apretar lo más que puedo paso por mi argolla abierta y subo y vuelvo a bajar como este miren aquí está esto este es mi derecho entonces a mí me interesa que me quede bonito por enfrente pues yo aquí miren sostengo y enderezo para que me quede mi siguiente tirada de de cristales 2 4 6 8 10 11 y me vengo sosteniendo así dándole cuerpo me meto otra vez ajusto y va igual que como empecé voy a dar 2 3 vueltecitas 2 y 3 vueltecitas ahí está corto ahí está ya está mi no quiero que se me salga y voy a cerrar bien esto al cerrar miren automáticamente este es mi lado derecho meto derecho mi mi gancho vengo con mis pinzas y cierro bien para que no se salga mi gancho y ya en automático me queda el arete y son unos aretes súper vistosos estos y aparte que les sirven yo los hago juegos por ejemplo con los unisemanarios que son puro cristal así se ven muy padres o con el fin de semana que hacemos de nada más 3 3 tiras de cristales y motas bueno entonces repetimos rapidito empezamos miren una puntita y vamos dando vuelta vamos girando nuestra argolla a ver espérenme no me quedo qué pasó aquí déjenme separar otra vez déjenme acomodar para que lo vean muy bien vamos a acercarnos miren voy a nada más una pequeña como un centímetro pasadito ahí está miren lo giro y ahí va le voy dando vuelta para que sea más fácil pues esto métete aquí ahí está y entró y no me quiere entrar a ver ven para acá muchacho está muy largo lo deje muy largo ahí está hay dos esta es la tercera vuelta ahí está tercera vuelta y cerramos no miren si quedó ok si ustedes quieren ahí lo pueden pegar ahí están miren mis tres vueltas ustedes deciden dónde yo normalmente trato de que sea en el centro para no batallar a la hora de cerrar y demás batallar pide maltratar lo menos posible mi argolla ok ahí está metemos uno ya dijimos esto está muy hacia casa en cuenta y cuando esto va a quedar aquí muy pegadito entonces yo voy a tratar de llevármelo en medio prefiero batallar ahorita está agarro este lo sostengo y me voy hacia atrás y me de regreso miren ahí está y me doy otra vuelta y ya salgo aquí enfrente y bajo aquí está subo mis 5 que siguen es una y luego 5 y me paso ahí está y doy otra vuelta y ahí está y trato de enderezar para que me quede ahí y subo los 11 que me faltan aquí están los que me quedan y vengo 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 y ahí está la justo bien que me quede no me queden pedazos con puro alambre está una dos pasamos aquí está la tercera pasada cortamos ahí está y vamos a cerrar muy bien esto para que no nos quede ahí miren metemos nuestro gancho este es el derecho entonces el gancho va así eso hay que cuidarlo agarramos nuestras pinzas agarramos otra pinza y cerramos que choquen nuestras argollas y miren se nos puede hacer así pero ustedes agarran y lo aplana a esta y vean que lindos aretes quedar listo aquí está ok espero les haya servido este minutip hasta luego mis artesanos no olviden compartir